Todos somos polvo de estrellas, ¿verdad? Y ahí venimos. Y aquí estamos. Milagros vivientes. Cada uno en su especie y en su género. ¿Qué tal si nos acompañáis ahora? Y levitamos un poquito. ¿Qué tal si nos acompañáis ahora? Ah, dejar de ser, dejar de estar, ponerlo todo en duda y levitar. Es lo que quiero. Poder vencer la adversidad que poco a poco indica el final. Lo que deseo. Por algo será que ya no te veo. Por algo será que estoy alejándome. Por algo será que ya no te creo. Por algo será que estoy acercándome a ser quien soy. En poco puedo confiar, salvo en aquello que brindo el azar. Cazado al vuelo. Cazado al vuelo. Cazado al vuelo. Lo que ves, 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 ya no es. Dejar de ser, dejar de estar Ponerlo todo en duda y levitar Es lo que quiero Ahora vosotros He's a little patient 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 Gracias por ver el video